Una intensa jornada de actividades realizaron representantes del reconocido Centro Científico Fundación Osvaldo Cruz, que estuvieron de visita en la Universidad de Valparaíso para afianzar lazos de trabajo colaborativo tras la reciente firma de un convenio marco entre ambas instituciones. La Fundación Osvaldo Cruz es una de las instituciones más prestigiosas de América Latina, orientada a la enseñanza y a la investigación en ciencia básica y aplicada, junto al desarrollo de productos y servicios del ámbito de la salud, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla. La Universidad de Valparaíso busca sinergias entre investigadores de la Fundación Osvaldo Cruz y los investigadores de esta universidad. Ya observamos en un primer contacto cuando representantes del UB fueron a visitar Fiocruz, que había mucha sincronización con nuestros trabajos y sería posible poder ampliar los horizontes en cada área de conocimiento de la universidad. La Fundación tiene sedes en 10 estados de Brasil y una oficina en Maputo, capital de Mozambique, África, y se posiciona como un centro de referencia en salud pública a nivel global. Los convenios internacionales son muy importantes para Fiocruz y un convenio en salud pública en América del Sur es importantísimo. El contacto de la UB es una oportunidad de crecimiento y nos permitirá potenciar esta asociación en la generación de servicios y prestaciones para la salud pública. Cada año Fiocruz realiza más de 80.000 consultas en clínicas de atención básica y casi 130.000 procedimientos, además de millares de hospitalizaciones. Sus dos hospitales son referencia en las áreas de salud de la mujer y enfermedades infecciosas. Este convenio se ve muy provechoso porque nos permitiría tomar mucha tecnología y mucha investigación que estamos desarrollando dentro de la universidad y poder ver la forma de madurarla con este nuevo socio con el que estamos tratando de establecer algunas alianzas específicas, algunas líneas de investigación especiales. En su estadía en Chile, las representantes de Fiocruz visitaron el Centro de Reproducción Humana, las Facultades de Ciencia y Medicina, el CNB, la DITEC, la Escuela de Ingeniería Biomédica y el Campus San Felipe.